El trabajo en conjunto siempre existe, la voluntad siempre está dispuesta a llevar adelante acciones que involucren a las autoridades, sobre todo electas, a romper la burocracia de las normativas que desde las capitales de Buenos Aires y Asunción, nuestros senadores, nuestros diputados, nuestros parlasureños, pareciera ser, nos llegan a tener la misma voluntad que tenemos nosotros que en el día a día como ciudadanos hacemos uso de la maravilla que tenemos en ambas ciudades. Encarnación y posadas juntas son un potencial demasiado importante para un área que en estos momentos genera un movimiento económico sumamente relevante a nivel mundial, ese eje de turismo que necesitamos transportarnos de un lado al otro en las legislaturas genera demasiadas trabas. Debemos liberar las fronteras para el turismo, siempre hablamos de eso, pero nuestros compañeros de trabajo en otras áreas, como ser sobre todo las legislativas, no se involucran, no generan transformaciones. Recién acabo de saludarle a una persona que está en migración en el lado argentino y que me comenta fue electa como diputada provincial. auguramos mucha esperanza de que desde su experiencia realmente eso pueda ser un eje que se comprometa. Yo creo que algún político argentino o paraguayo que estén vinculados al Senado o a diputados, de generar, de arbitrar mecanismos que faciliten en las legislaturas va a estar generando mucha expectativa. El otro día salía usted en persona, digamos, a interceptar a un argentino que estaba pagando para adelantarse en la cola. Bueno, ¿cómo ve usted esto? ¿Dónde está el problema fundamentalmente ahí, más allá de que usted decía, la necesidad de que los legisladores y la gente que está más arriba, bueno, acelere todo esto? Decía usted, ¿se ve más retraso o los que retrasan por ahí es más del lado argentino? ¿100%? Discúlpeme que le diga, pero quiero que haga usted la prueba. ¿Cuántos minutos tarda desde que ingresa a Paraguay para cruzar el centro de frontera? No llega a 5 o 10 minutos. Sin embargo, para transponer de allá para acá, seas vos paraguayo o seas argentino, te tardás 3 horas. O sea, el ejemplo está a la vista y lo tenemos todos los días. Y lamentablemente no nos podemos ir a encadenarnos, ambos intendentes, porque no es nuestro estilo. Pero siempre estamos abogando a que esas instancias que generan el retraso, el retardo de las personas, realmente puedan facilitarse. ¿No tiene nada que ver con la estructura entonces? Digo, porque la estructura de encarnación es la misma prácticamente que la de Argentina, digamos, para ingresar acá y venir de allá. Los controles están definidos en forma integrada. Por A, O, B o Z discusión, las instancias inferiores de gobierno, porque migración es inferior, aduana es inferior, gendarmería es inferior a los tratados, a los convenios y a las resoluciones que se toman binacionalmente, se revelan a esas normas. Entonces, ¿quién debe arbitrar? ¿Quién debe arbitrar? Y los mandatarios... ¿Cuál cree usted que es la razón? Digamos, porque esto es de años que venimos para entrar. Tenemos que mudar los controles. Como mínimo, entre Encarnaceno y Posadeño, podríamos entrar a ambas ciudades sin tener que hacer migraciones ni aduana. Que los controles aduaneros estén en la vía pública. No hay problema, que aquí haya un control aduanero cuando un paraguayo quiera ingresar o quiera salir, o un argentino, que los controles sean sorpresivos, aleatorios. Pero hay que reconocer que el único país, en las tres fronteras que estamos unidas entre nosotros, Paraguay, Brasil y Argentina, solamente la Argentina tiene control uno a uno. Paraguay y Brasil es un control aleatorio. ¿Tú hubo la posibilidad en estos años de gestión de poder hablar con autoridades argentinas de este tipo, de rango más alto, digo, de este planteo? Bueno, teníamos muchas esperanzas en una representante de Cancillería que hace un año y medio vino con mucha voluntad expresada, incluso a decir cosas que normalmente un representante de Cancillería no lo diría. Pero al volver a Buenos Aires, pareciera ser que cambió su punto de vista y nunca más vino con la misma voluntad. O sea, evidentemente que Cancillería paraguaya, Cancillería argentina, deben involucrarse. Este es el cruce que genera mayor cantidad de personas por encima de seis a Argentina en el promedio anual. O sea, tiene que ser considerada. Y ahí creo que tal vez los gobernantes de la provincia y del departamento de Itapúa con todos los intendentes, porque en toda la frontera de Misiones, en toda la frontera de Itapúa tenemos ciudades paraguayas y argentinas que tienen un intendente. Entonces deberíamos encontrarnos y de una vez por todas unirnos y no dividirnos por emblema, por lema, por partido, por sector. Este es un clamor ciudadano que incluso hoy se apagó. Se apagó las fuerzas civiles, ciudadanas, que andaban reclamando por la falta de determinación de quienes deben modificar las normativas. El intendente, aquí se hicieron varios planteos de seguir trabajando juntos en otros aspectos, pese a que este, bueno, es uno fundamental, la rapidez del cruce, ya quedó fijada la fecha para una maratón, prácticamente fijada. Sí, son actos culturales, deportivos, símbolos que hacen tener prendido siempre la mecha de la unidad y de la hermandad, a pesar de lo que no nos gusta, que es este tipo de control para cruzar de un lado y del otro lado del puente. ¿Por qué no hay problema en el tren? ¿Por qué cuando uno pasa en tren pasa en 15 minutos? ¿Y por qué cuando uno está pasando en un colectivo, en un vehículo particular, uno debe tardar tres horas? O sea, me parece que ahí hay dos criterios distintos. O sea, hay un criterio para el tren y hay un criterio para un vehículo particular o un vehículo de transporte de turismo, ¿verdad? Y sin embargo, es sobre el mismo puente. Entonces, habría que analizar un poco qué normativa distinta de flexibilidad tiene cruzar en tren que no tiene cruzar en vehículo, ¿verdad? Entonces, o el problema son los vehículos. Por eso yo hablaba en su momento que lastimosamente todavía no tenemos un empresario o empresarios que se animen a plantar la primera piedra fundamental de la posibilidad de cruzar en teleférico. A lo mejor el problema es el auto, el problema es la goma, el problema es las cuatro ruedas. Y bueno, pasemos volando, pues si pasando en tren pasamos más rápido, me imagino que volando pasaremos mucho más rápido.